Se me cuesta trabajo tocarla y cantarla al mismo tiempo, pero bueno, voy a hacer el intento el día de hoy. Se llama I Promise You. Es que el rasgue lo escucho a la derecha, jaja, debe ser el micro. ¡Ah, puede ser! Pues sí, ¡guau, qué oído tienes! ¡Súper oído! Pues sí, está aquí cerquita, mira. Digo yo. ¡Súper oído! ¡Ah, espera, ya me entendí! I Promise You. ¡Cos we can do so much more! ¡Cos we can be so much more! ¡I promise you! Mama's crying, I think she's broken, I think she's bleeding, no one seems to care. And it's only you and I Can change the way we are I promise you, because we can do so much more. Es que así va porque se overlap la voz. O sea, dices And it's only you and I Can change the way we are I promise you, I promise you. Y ahí en el you entra A ver qué dices. I promise you, 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 I